Bienvenidos a Cuidemoselplaneta.org. Hoy te vamos a hablar de Líquidámbar. Líquidámbar. Los árboles florecen en primavera y en otoño mudan su pelaje. Las estaciones pasan y con ellas desfilan las diversas flores que adornan el universo. La misma es mejor con un par de retoños al lado. Los momentos más bellos se encuentran en los prados silvestres. Esos son los lugares más hermosos por la vegetación que los rodea. Es un placer para el hombre deleitarse en todo lo que le ofrece la naturaleza. Todos deberían tener un jardín para entrar en contacto con su esencia. ¿Quieres uno propio? Si ese es tu caso, la Líquidámbar es la adecuada para ti. La más bella de las Altingiaceae. En el mundo vegetal existe una gran variedad de familias que contienen las plantas más impresionantes del mundo. Algunas de ellas son tan frecuentes en los parques que la pasamos por alto. Una de esas comunidades menospreciadas son las Altingiaceae. Conforman una familia pequeña pero con una gran utilidad en el mundo práctico y médico. Estas especies suelen perder sus hojas en algunos meses del año. Ellas casi siempre están dispuestas en forma espiral y tienen una articulación que las une al tronco. Sus frutos son cápsulas parecidas a los capullos. Con algunos de ellos se hace un bálsamo con funciones parecidas a los desinfectantes. Sus maderas son ricas para producir cajas, cestos y derivados parecidos al cartón. También sirven para adornar las habitaciones. De sus resinas se extraen varios productos utilizados en la medicina tradicional. Muchas culturas usan estas sustancias para celebrar ceremonias. El propósito principal que le dan es como adorno en calles, parques y jardines. ¿Qué es la Líquidámbar? Esta especie es una de las más maravillosas para decorar tu jardín. Los árboles de ámbar forman parte de los que pierden su follaje en una etapa del año. Esto los hace llamativos y especiales de los países que presentan todas las estaciones definidas. Casi siempre habitan lugares templados. Son plantas resinosas y de buen olor. Esta característica varía según la variedad de Líquidámbar que se estudie. El color de la sustancia que segrega le da su nombre. La corteza es entre marrón y un grisáceo. Tienen amplios surcos que recorren desde la raíz hasta la parte superior. Su sabor es amargo. La textura que presentan es fina y agrietada. Esa madera es muy usada para fabricar muebles. Posee hojas en forma de arce. Estas tienen tallos largos que los unen al tronco. Son suaves al tacto y se siente su esqueleto bien definido. Florece desde marzo hasta junio. Los capullos nacen de racimos que cuelgan de un gajo. Estas dan paso a los frutos que nacen a partir del último mes del florecimiento. Ellos son leñosos y contienen gran cantidad de semillas aladas. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad.